Dere Krishna, mi nombre es Lila Purusha Atas y hoy les tengo una noticia importante que a través de la carta natal védica no esa occidental, popular que es buena porque yo la uso pero la definitiva es la carta natal védica y de hecho Krishna recomienda que pues que nos conozcamos dice Krishna en el capítulo 18 aquello que por ilusión no seas hacer inevitablemente lo harás porque surge de tu propia naturaleza y naturaleza viene de natus y natus viene de nacimiento ya lo traemos en el kit pero el tema que vamos a hablar hoy es que además de saber nuestro dharma a través de la carta natal védica también viene quienes de las personas cercanas a nosotros son nuestros enemigos kármicos o terminators o sea a través de la astrología puedes descubrir quién es tu terminator porque a veces dices no pues no más de nada pero sí existen los terminators que bien o sea igual que terminator venía de otra época a darle en la torre a ciertas personas igualmente todos tenemos nuestro terminator y al principio piensas que no te hace nada pero ya cuando te tienen encima cerca cuando ya te amarró entonces se ponen así hasta los ojos se les ponen así y te van a dejar en ceros en tus cuentas bancarias y te van a dejar enfermo y si pueden hasta te matan a veces poco a poco y a veces no tan lento así que es importante que conozcamos quiénes son esos terminators pero no para nosotros adelantarnos y darles en la torre a ellos no para alejarnos tenemos que es curioso porque Sarah Connors Sarah significa la mejor entonces nosotros también tenemos que ser los mejores pero para correr del terminator pero cómo vas a saber quién es tu terminator así como yo lo descubrí aquí también lo descubro en la carta natal y si tú quieres saber quiénes son tus signos terminator que vienen a nadarte en la torre pueden ser desde la pareja hasta tus hijos o sea la persona que menos sospeches esa puede ser y bueno pues si ya son tus hijos bueno pues nada más tienes que saberlos ahí este torear la la naturaleza destructiva que tenés hacia ti por ejemplo a veces si el hijo es así muy terminator contigo y tú le dices no me gusta que hagas tal cosa ah lo va a hacer entonces ya no le digas eso no le digas que es lo que te molesta porque lo va a hacer con más ganas y en las otras relaciones que son familiares lo mejor es alejarse y si es tu pareja pues mejor cambia de pareja y si no quieres cambiar o no puedes bueno pues entonces haz un un plan B un plan de emergencia por si las cosas se ponen este muy terminator uno dos o tres porque puede ser hasta de tercer grado cualquier duda acerca de cuál es tu terminator escríbenos a esta o o este relación kármica pero yo le hago terminator para para que te quede más claro escríbeme a esta cuenta de astrogenoma en todas nuestras plataformas en telegram también ya tenemos en telegram ya tenemos en signal y todas las que ves aquí gracias hariboy gracias 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 a